Muy buenos días a todos los estudiantes del tercer grado de primaria. Bienvenidos, chicos. En nombre de nuestra institución educativa privada, San Juan Bosco, le damos la cordial bienvenida, chicos. En el marco de la celebración del Día del Padre, esta semana tenemos que rendirle honor a nuestros padres en todo momento, ya que son ellos los que nos llevan de la mano durante nuestro proceso educativo. Estefano, adelante, cariño, que voy a empezar la clase. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con nuestro acostumbrado. Pregunto, ¿cuáles serán las clases de punto que conoces? Punto y seguido. Muy bien, a ver, ¿qué hago? ¿Cuáles son las clases de punto, cariño? Punto y seguido. Punto y aparte, punto y final. Muy bien, tenemos tres clases. Punto y seguido, punto y aparte y punto y final. Muy bien. A ver, Leonel. Leonel y Alejandro, cuando yo pregunto, a ver, ¿dónde está Nancy, Adriana, Londra? Esos nombres de personas van con mayúsculas o minúsculas. Mayúsculas, mayúsculas, mayúsculas. Muy bien. Mayúsculas con los nombres. libro mi cariño mi cariño mi cariño estamos en la página número 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 79 muy bien 79 de nuestro libro estamos haciendo el tipa página 69 muy bien vamos a ver chicos otra pregunta ¿qué será industria? ¿qué será la industria? ¿qué será una industria? es una fábrica que elabora y comercializa los productos muy bien a ver chicos otra preguntita cuando realizamos la pesca en el Perú a ver cuando realizamos la pesca en el Perú hay empresas que están realizando la absorción de todo tipo de materiales como peces algas entre otros ¿ustedes consideran que eso es beneficioso para el medio ambiente? no eso va a dañar nuestro medio ambiente chicos eso va a dañar nuestro medio ambiente muy bien muy bien porque van a ir extinguiendo los animales y ¿qué recomiendan hacer la pesca artesanal o la pesca industrial? artesanal 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 ¿por qué consideran que la pesca artesanal es importante? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo que consideran que la pesca es importante cualquier tipo animal muy bien perfecto en cambio la pesca artesanal a ver ¿qué dice? la pesca artesanal solamente extrae los productos que va a ¿qué va a hacer con esos productos? que va a vender muy bien entonces es una pesca seleccionada de ciertos peces o ciertos animales que solamente los que van a comercializar no trae algas no trae otra serie de cosas muy bien chicos excelente ahora la última pregunta de nuestro feedback ¿qué? de día de hoy cuando yo digo cuando yo digo Sebastián Oropesa es muy joven para el deporte esta oración ¿a qué número pertenece? al femenino masculino singular o plural Masculina. 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 Singular. 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 Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Muy bien, por favor. Muy bien, la grabación. Recuerden, por favor. Mi, buenos días. 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 A ver, ya me la envió. Ya la envié, ya me la envié. La semana pasada la envié. Ok. Ya voy a verificar, señora. Gracias. Muy bien, chicos. Muy bien, quedamos. Mi, buenos días. Mi, buenos días. Mi, buenos días. Mi, buenos días. Muy bien, Nancy. их고... Mar 그다음에, Mar. Sí. Justrucochochocho. Y, ju Servís, visus. Qué llamo, llamo, llamo. Del otro día. ¡Gracias! Muy bien. Vamos a indicar entonces en cada una de las oraciones, si es singular o plural. Muy bien. A ver, Heidi, Heidi, por favor lee la opción A. A ver, chicos. Vamos a ubicar varios colores para ir pintando cada una de un color distinto. Ok. Una de las oraciones singular. La voy a encerrar de un color distinto cada uno. Ustedes la van a colorear por dentro, ¿sí? Aquí. Chicos. Vamos ahora con la siguiente opción B. A ver, Sebastián, una pieza, por favor, léela, cariño. Vamos a... Esta opción es plural. Vamos a... Vamos a colorear de otro color, así Muy bien Muy bien chicos Tenemos el color y pintamos por dentro Vamos a la opción C Sebastián Guapón por favor léela cariño, opción C A ver Cajol, léeme la opción C por favor Léeme la opción C cariño Opción C Me parece que su taza está sucia Opción C mi amor La de arriba Regresamos Regresamos Rápido Léeme la opción C Regresamos Rápido 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 Vamos a indicar Esta oración está en singular 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 Muy bien Singular Ok Porque A ver A ver Está tú Acá sus Que me va a indicar en qué está la oración Nuestra Is La opción C Entonces Está en singular Por lo tanto La voy a colorear De un color Diferente Muy bien Vamos entonces A la opción D Opción D Nancy Por favor Léeme la opción D Llame Llame Me parece Me parece Que su taza está sucia Muy bien Eso está en singular o plural 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 Tenemos que ubicar En qué lugar Correspondes Muy bien Por favor Terminamos todos De Ya terminé Ya terminé Colorear Y colorear Nuestra Ya terminé Muy bien Perfecto Terminé Bien Muy bien Corazón A ver Vamos entonces A continuar Vamos a continuar Con la pregunta Número Vamos a observar Chicos Las imágenes Adrián Léeme la pregunta Dos Por favor La pregunta Dos Por favor La pregunta Dos Por favor Ok Pasemos a las imágenes Y escriben Una oración Para cada uno Para cada uno De Emplea Determina Ocesivos Determinantes Ocesivos Muy bien Vamos entonces Chicos Vamos a crear Dos oraciones A ver Que observamos En esta primera imagen Que tiene Rayitas verdes Hacia los lados Que observamos Allí chicos ¿Nos niños se crecen en la iglesia? ¿Nos niños se crecen en la iglesia? Muy bien ¿Pero dónde están? ¿En qué lugar? En el colegio Observamos Nuestro Nuestro Salón A ver Observamos Nuestro Salón ¿Cómo está? Muy bien Organizado Muy bien Muy bien Organizado Y bien Organizado Y Por favor Compean conmigo Soemi Ya Llega Sus cámaras Por favor Muy bien Chicos Continuamos Con la siguiente Oración Yo veo Valentina Que tiene que decir Nuestro salón Es Para que O sea A ver A ver A ver Nos podemos hablar Todos Valentina Un momento Valentina Valentina pregunta ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Valentina ¿Qué observan En esta imagen De acá En la número 2 A ver ¿Qué observan Allí? Sí ¿Qué observan? ¿Qué observan? Valentina ¿Qué escuchamos? Sí Ahí observamos Salón Muy bien Muy bien En esta segunda ¿Qué observamos? Acá Muy bien Bailarinas Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Una Prima Bien Perfecto Y también hay chicas que están bailando a bailar. Están enseñando a bailar. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos utilizar acá? ¿Qué frase? Me encantó tu presentación. Y en esta oración... Baila bien. Muy bien. Entonces, podemos colocar... Su baile estuvo estupendo. Me encantó su participación. Muy bien. Su baile estuvo... Estupendo. Me encantó su presentación. Me encantó... Presentación. ¿Qué? Me encantó su presentación. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, chicos. ¿Qué? 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 Un momento, cariño. Ya hemos terminado acá. Ok. Terminamos de copiar todos, por favor. Todos terminamos de copiar. A ver, muy bien, terminando, por favor. Jan, Jericho y Soemi. Por favor, sus cámaras. Ya terminó, mis. Muy bien. Muy bien, el que terminó. Vamos a ir al número 2. Terminé. Ya vamos a ubicarnos allí, ¿sí? Aquí. Aquí. Listo. 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 Gracias. A tu orden, mi amor. Muy bien, chicos. Continuamos. Continuamos. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a la siguiente. La página número 728. Nos vamos a ubicar acá. ¡Vamos, mi amigo, el botón! Álvaro. Ahorita lo copiamos, a lo que termine la clase. ¿Sí, cariño? Muy bien. Vamos a continuar acá. Número 2. Sí. Adelante, Dariel. Por favor, José Vilches. Léeme acá la número 1, cariño. Ya la noche. Gracias, Jericho, por tener tu cámara. Sí. José Vilches. José Vilches, acá mi amor. Léeme la 1. Relaciones, formas, iniciados. Todas las siguientes imágenes. Y los determinantes. Positivos. Nuevos. Construye oraciones. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a construir oraciones. Y luego las vamos a escribir acá. Pero recuerden que tenemos enunciado, imagen enunciado y los determinantes posesivo. Y vamos a construir las oraciones. A ver. Vamos a utilizar cuatro colores. Chicos, ubiquen cuatro colores, por favor. Ubiquen cuatro colores, plumones, resaltadores, cualquiera de ellos. Vamos a empezar el primero. Tus. 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 Hola. Tus colores. Tus colores. Tus colores. Tus colores. O tus lápices de colores. Tus. 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 Un momento. Vamos a escribir esta oración. ¿Cómo quedaría? Sus colores. Sus. 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 tus lápices de colores a ver muy bien, excelente así me gusta que participen activamente sus lápices es sus lápices muy bien, sus lápices de colores excelente, ahora tus 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 A ver, chicos, ustedes, por favor, lo colocan de otro color, porque a mí no me permite cambiar la línea ahorita en este momento. Ahora vamos con la tercera. Nuestro reloj, ¿sincronizado o nuevo? 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 Mis bicicletas nuevas. Nuestro reloj, ¿sincronizado o nuevo? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer, chicos? Voy a utilizar cada una, cada línea de un color. Muy bien. Vamos a ir escribiendo debajo de las oraciones que hemos formado. Vamos a ir escribiendo. La opción A sería tus chompas de lana. Ok. Por favor, los micrófonos. Vamos, vamos, entonces, a formar nuestras oraciones. Tus chompas. Espera un momento, chicos. Tus chompas. Tus chompas. Son de lana. Muy bien. Pero a esto debemos de agregarle un poquito más. No puede faltar en la maleta. No puede faltar en la maleta. No puede faltar en la maleta. Vamos a poner la más pequeña para que nos alcance en la línea. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a poner la opción B. Vamos a poner la opción B. Son de nuevo. Son de nuevo. Son de nuevo. Ok. Tus lápices de colores son nuevos. Los colores son nuevos. Muy bien, chicos. Vamos, vamos ahora a la opción C. Opción C. ¿Cuál oración formaríamos allí? Nuestros relojes son nuevos. Muy bien. Nuestros relojes son sincronizados a la misma hora. Muy bien. Muy bien. Nuestros relojes están sincronizados a la misma hora. Hola. 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 Muy bien. A ver, y la última oración. Mis bicicletas son nuevas. Mis bicicletas son nuevas. Mis bicicletas son nuevas. Mis bicicletas son nuevas. Muy bien. Mis bicicletas son nuevas. Las 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 bicicletas son nuevas. Y son muy raras. Muy bien, chicos. Excelente. Perfecto. Vamos ahora. Muy bien. Excelente, Cajón. Ya me llegó tu foto, cariño. A ver. Ori de Soemi. ¿Soemi, me escuchas? ¿Soemi? Luis, Soemi no tiene micrófono. Soemi, por favor, envíame al WhatsApp una foto de una vez, cariño, con tu papito. Así sea, bien, quita, no importa. ¿Qué? ¿Qué? Está listo, Jericho. También, Leonel. Leonel. Alessandro. Leonel. ¿Tu mamá está allí? Sí, mi. Comuníjame con tu mamá. Sí, mi. Una foto hoy, con tu papá. ¿Sí? Tú y tu hermano. Sí. Los dos. Ya mis. Mis, su número. Está en el chat. Ya lo tengo que ver con el local. Muy bien, chicos. Continuamos. Terminamos todo. Sí, lo voy a tomar. Terminamos, por favor. Terminamos. Terminamos. Sí, estoy grabando. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Están grabando? Y mi amor, se está grabando. A ver, copiando todos, por favor. Muy bien, chicos. Vamos a la pregunta número dos. Por favor, Sofía. Y después, cuando viene la grabación, va a la grabación que nos suelta. Sí, mi corazón. Ya. Muchachos, vamos a terminar esta para irnos al break del recreo. ¿Sí? Vamos a terminar esta. Ok, ok. No, no, no. No, no. No, no.